Que la voz en vigencia de Gachachi Que aquí te servo el fanito, a quien se duela de mi A solas lloro mis penas, a solas canto mi dolor Que mi suerte es la mía A solas lloro mis penas, a solas canto mi dolor Que mi suerte es la mía Dicen que cuando canto, a veces me pongo a llorar Dicen que cuando canto, a veces me pongo a llorar Como me de llorar, ay si me quitan la vida Como me de llorar, ay por mi madre querida Los hermanos Carrión No, 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 no Que aquí te servo el fanito, a quien se duela de mi Que aquí te servo el fanito, a quien se duela de mi A solas lloro mis penas, a solas canto mi dolor Que mi suerte es la mía Que mi suerte es la mía A solas lloro mis penas, a solas canto mi dolor Que mi suerte es la mía La casita está triste, la nave no canta ya Como me de llorar, ay si me quitan la vida Como me de llorar, ay por mi madre querida En la Chaco y los hermanos Carrión Este fin de semana En la provincia de Bolívar Cantón y Ringo